Quién sale, quién sale, quién sale, quién sale A ver, go, go Go, go, go Go, go, go ULA Dos, uno Espera, 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 espera Espera, espera, espera Eres como el parlante porque te gusta darle espalda Tú eres bueno pero tienes confianza Flow y pushnay lo único que te falta Que seas bueno, oye de verdad carnal Te voy a improvisar y alucinar Qué bonito expansor que tienes ahí Me dijeron que tenías otro por atrás Perfecto, genial, vamos a seguir rapeando Con este rapero que dijo que yo te traería de tanto Yo te voy a joder, no hables como pendejo Porque por pendejo puede pasar él Y no vamos a joder los dos Por huevón Así que no estés juzgando a otra persona Sabiendo que ese otro tiene otra condición Pero, 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 sabes, mano, te raperos Dices que yo puedo hacerlo, ey, también Como que pase, ey, si te muestro, mani, man No te cambio ese papel Y sabes que lo haces de mi cárcel de rapé Porque mano, pero no hay que hacer mental Y esto lo hace mal, mira instrumental Cambias el parlante pa' que cambie tu potencial Ey, yo, te estrello Ey, yo, pero sé yo, con mi sello Seguimos rapeando y te rompo el cuello Siempre fluyendo, que sí, yo Seguimos improvisando y lo siento Dejen y me arrepiento Ese es tú Pero falta un asiento Y la clavada, y la clavada Diciste buena entrada, pero hiciste la cagada Hablaste todo, pero no dijiste nada Provocarte con el huevo una pinchetada Para que no te den nada Obviamente, esa es la realidad Tú, obviamente, que eres como el parlante Porque pon el rapea y ahí terminarás Este rape es tonto Sabe que ahora, mano, te rompo Con mi gente estoy en el combo Esto no es top ten, esto es solo top Y sabes lo que hago, mano Yo te deshago Y eso es que lo agarro con el cigarro Mano, en tu frente seguro la pago Pero vamos fumando con mis pagos Con mis pagos No soy avaro Yo improviso y me subo a un carro No me gusta el cigarro Pero si agarras un troncho Y lo tiras con la boca en el aire ¡Y no lo agarro! ¡No me gusta la piedra! ¡Picho la piedra! ¡Aquí me dice el picho la piedra! ¡Espera! ¡Me metemos esa piedra! ¡No! Él dice que lanzan un toro Y hace la cagada Y te hagas una pincha Te lanza de la grada ¡Maldita cagada! Viste como yo te gano Con la rima infamizada Obviamente Que eres un idiota Maldito cuerpo de marmota Obviamente Que no solamente Lanzan un toro Porque si lanzan un pichillo Yo la agarran con la boca La boca La boca Pero este chivolo Es un huevón El improvisación El tiktok El chito Mirando el sol ¡Qué huevón! ¡Oy! No sabes más ¿Qué la es? Desde romperos manos Vaya yes Yo soy secano De una hasta diez ¡Oy! Chito está cerca Para la vejez ¡Bien! ¡Bien! Buena batalla Más que disfrutarle Pero pasa una A la cuenta De tres Dos Uno Se la lleva Chito ¡Pasa Chito!